Minutos, bueno, en este momento en directo, emitiendo a través de nuestra página web rommurcia.es y también de la app, donde ustedes ya saben, si se la descargan de forma completamente gratuita, pueden seguir la programación de ROM. Y digo la hora por manía, por costumbre, porque son muchos los que escuchan este programa de radio. Además, este en particular, porque su formato anima a que pueda escucharse en cualquier otro momento del día. Me consta que son muchísimas las descargas que se producen y las escuchas, también, por cierto, sin descargarse el móvil, el programa, que eso es algo que ustedes también pueden hacer, a partir de las 8 o 9 de la noche, que se ve que es cuando cada uno ya encuentra el sitio y el momento apropiado para poder escuchar una tertulia en la que intervienen diferentes agentes sociales de esta Murcia bendita que tanto queremos y que es protagonista en nuestro tiempo de radio de hoy, jueves, madre mía, madre mía, oigan, es jueves 3 de mayo ya. Iba a decir que era abril, pero qué va, si es que estamos ya en el quinto mes del año. Parece que fue ayer, cuando estaba todavía el árbol de Navidad del alcalde Ballesta en la plaza circular, ¿verdad? Pues no, ya no está el árbol de Navidad. Está la noria. ¿Está la noria? Sí, sigue ahí la noria. ¿Sigue la noria? Sí, sí. ¿Qué me dice? No ha quitado aún. Ay, qué gusto. Yo estoy intrigada, la guitarra no. Ah, habrá que preguntarle al al alcalde. Los que la ven en Facebook, porque también se nos sigue por Facebook Live esta tarde, saben que es la periodista del diario La Opinión, Lola García. Hola, Lola, muy buenas. Buenas tardes. Los que la escuchaban en directo y en podcast han reconocido su voz automáticamente. Yo tengo curiosidad también por saber qué pasará con la noria, ¿eh? Fíjate, fíjate. ¿Dónde irá a parar la noria esa? Yo creo que alguna pedanía habrá que ya la tenga, le tenga chabuelo. Sí, es posible. Se lo lleva todo a pedanía cuando no... Es como el almacén. Madre mía. Madre mía, las pedanías. Es un titular bueno. Sí, son el almacén de la ciudad. Qué horror. Que es un pedazo de titular. Un pedazo de titular. Magnífico. Las pedanías... Me ha salido algo de pronto, sin pensar. Las pedanías son el almacén de la ciudad. Qué bárbaro. Cuidado que la oposición puede copiarme, ¿eh? Bueno, que copien. Vamos a poner el copyright. Nada, no, que copien. No sé quién decía, bienaventurados sean mis imitadores porque de ellos serán mis defectos, ¿no? Correcto. Pues nada, que se lleven todos los fallos que tengas, que son muy pocos porque Lola... En fin, pues le vamos a poner alguno porque es humana. Porque si no... Si no, sería perfecta. Si no, sería... Y eres casi perfecta. Soy casi, soy. Eres casi perfecta. Oye, Lola, ¿te estás preparando para el Guam o no? ¿O Guam? No, yo no, yo paso. Tú no, tú pasas. Hombre, la verdad es que el año pasado sí me hubiera gustado el que vino a Alaska y tal, pero... Ah, sí, sí, sí. Claro, el año pasado estuvo muy bien y me quedé con ganas. Pero no, este año es que me toca trabajar el fin de semana. Vaya, por Dios. Entonces lo veré desde la barrera. ¿Entonces no lo cubres? Lo veré a través... No, lo cubren compañeros míos. Lo veré a través de la página web de La Opinión y... Bien, bien, bien. Y bueno, luego en el periódico. ¿Pero es que hay streaming desde los conciertos? ¿O cómo se hace? Pues a lo mejor hacemos algo, sí. ¿Qué me dices? Sí. Joder, ¿qué nivel? Depende, depende de cómo lo planteemos. Bien, bien, por la opinión siempre. Claro. Qué gusto. Oye, qué bien nos hemos llevado siempre, Rom, y la opinión, ¿eh? Desde el principio. Hay una cosa, hay un cariño ahí. Y eso no lo rompe nadie. Ya se pongan como se pongan algunos. No, la historia de amor ya tiene que seguir. Efectivamente. No hemos escuchado su voz, pero su rostro está en las pantallas de los ordenadores, de los móviles, y muchos lo reconocen ya porque desde hace justo un año, poco más de un año, tomó posesión y es una figura que llamamos pública y reconocible en la ciudad y en la región, evidentemente. Te estoy hablando de Ginés Ángel García, empresario y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la región de Murcia. Ginés, Presi, muy buenas. Buenas tardes, José Augusto. Qué bien te queda el cargo, ¿eh? Caches en la mar. Sí, sí, sí. Además, hace un año y cinco días. Un año y cinco días. ¿Cómo ha sido ese año? No es un balance. Aquí tenemos una periodista que te va... Ha sido un año de adaptación a nivel personal porque al final coges un rol nuevo, pasas a tener una serie de responsabilidades que antes no tenías, también la agenda se complica bastante. Pero hace un año en el que he disfrutado mucho, hace un año en el que me he sentido muy orgulloso de haber representado un colectivo en el que creo y con proyectos que hemos iniciado y con dos años más por delante para llevarlos a cabo. Bueno, periodista, ¿alguna pregunta comprometedora? No, yo siempre que estoy con los empresarios le hago la misma pregunta. ¿No se ha creado un poco también burbuja de emprendedores y de jóvenes empresarios y demás? Sí. Estamos en la década de las burbujas. La burbuja de eventos deportivos, la burbuja de... Bueno, arrancó la inmobiliaria, seguimos con los eventos deportivos. La tecnológica. La tecnológica, la... Claro. Yo creo que la burbuja... La burbuja ha crecido todo lo que tiene que crecer. De hecho, el último... No la inmobiliaria, digo la de... Sí, sí, la de emprendedurismo, la de las startups. A ver, esa explotó. Esa pegó un reventón, ¿eh, Presidente? Hace poco leí un informe que había disminuido el número de emprendedores y es porque los jóvenes, igual que hace unos años no tenían una salida profesional de calidad, poco a poco ya encuentran salidas profesionales y ya pues, oye, esa necesidad de emprender para subsistir ya no la están teniendo. Entonces, ahora... Pero eso no es algo negativo, quiero decir. No tiene por qué. Al final... Si se ha creado una cultura del emprendimiento y de ese tipo de cosas, también el talento de la gente se pierde un poco. Si esa cultura, al final, acaba decayendo precisamente porque hay... Sí, pero que emprenda el que tiene de verdad una motivación por emprender, ¿vale? Porque al final estamos ahí con emprende, emprende, emprende con el manta, emprende, emprende empujando el Instituto de Fomento, todo, incluso nosotros desde AGE. Pero pasa que cuando la empresa ya tiene dos o tres años, esa persona ha emprendido, parece que se van todas las ayudas que había para el emprendimiento y dices, ¿y ahora qué? Sí, la mortalidad que le llaman de empresarial. Ahora, lo que hay que hacer es intentar consolidar todos esos emprendedores y todas esas iniciativas que han surgido durante estos años, de muchos emprendedores que emprendieron por necesidad. Yo soy un emprendedor por necesidad. Yo era muy feliz trabajando por cuenta ajena, pero hubo un día que yo no tenía trabajo en lo que me gustaba, ¿no? Y tuve que emprender. Igual que ya había muchos jóvenes. Lo que no podemos hacer es, oye, esa falsa, digamos, creencia de que emprender es lo más guay del mundo, emprender tal, porque sí, yo soy un fiel defensor de que las personas se busquen las castañas por sí mismas, del crecimiento personal, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero también digo que es difícil. Y emprender requiere una serie de aptitudes y actitudes, sobre todo actitudes, que no tiene todo el mundo desarrolladas. Y esto no es café para todos. Bueno, me alegro que no sea café para todos. Está bien eso, ¿no? Para cada persona que sale al mercado laboral se ha ido a una empresa. Y creo que no hay mercado en una región ni provincial. Claro. No creo que haya mercado para tanto. Porque tampoco estamos en una cultura que, digamos, permita esto. A lo mejor en la cultura anglosajona, donde hay más freelancers, donde la gente está más acostumbrada a la rotación, donde no está tan pendiente de qué prestaciones me da mi nómina, sino de ser buen trabajador y puedo ir negociando con otra empresa. O sea, que es más cuestión de cultura que de… Sí, yo lo tengo clarísimo. De posicionamiento de región o de algo, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Lola, fíjate. Sí, gracias. ¿Dónde hemos improvisado aquí una mini entrevista? Desde luego. Ah, sí, pero rápido, sin tiritar. Y además es que Ginés Ángel es un presidente que yo creo que ha aportado un perfil fresco también, ¿no? Portado zapatillas. Sí, ¿qué me dice? A ver. Ponla, ponla ahí. Se ha quitado la colvata. Oye, qué chulas. Sí, sí. Que no sé si lo te… Mira, uno que llega con colvata. Uno, mira, ¿ves? Se le ha quitado uno y ahora se la pone el otro. Voy a saludar a quienes también se incorporan a la mesa de Rom Radio. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos, Javier Adán, que llega por un lado. Y el maestro Enrique Nieto. Don Enrique Nieto, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, qué gusto, oiga, ¿eh? Igualmente. Qué bien, qué bien. Qué ganas tenía de veros. Sí, sí, es mutuo, es mutuo. Me ha dicho Lola antes de… Dice, es normal que no hemos coincidido en una tertulia. Es la primera vez que coincido con ti. Sí, vamos a pelear, ¿no? Venga. Venga, vamos. Ay, qué bonito. Una tertulia así. No me digáis. Qué alegría, de verdad. Es que me da un gusto veros. Eso de que la gente venga a las tertulias a pelearse, en el mejor sentido de la expresión. Don Javier Adán, un placer. A mí, si hay sangre, no. ¡Hombre! Me llanto como sangre. Es que iba a decir un vasco. Una cosa seria, ¿no? Se cuentan en su propia… También lo decía de forma metafórica. Te hemos entendido, te hemos entendido. Yo pensaba que no, yo pensaba que no. Me lo he creído. Además, hoy es un día muy especial para hablar de eso. Para los vasco, ¿no? No vale que no. No bromeamos. Sí, no, no vaya a ser que igual alguno nos interprete de mala manera, porque lo de la radio, lo de la ironía… Sí, no, 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 por eso que era una broma para nosotros, dentro del contexto informativo de hoy. Si le ponemos un poco de mala leche, seguimos con la broma y luego a ver qué pasa. Esta mañana ya he hecho mi horita de boceo y ya me he quedado tranquilo. Ya viene pegado de casa. Ah, eso está bien. Es que a la radio se viene pegado. Sí. Se sabe, ¿no? Pues que algo de eso, este presentador de la edición española, ¿no? ¿Cómo se llama? Parada. Hombre, José Manuel Parada. Dijo algo de eso, que a la tele se iba… Pegado ese día, ¿no? Desfogado o algo así. Desfogado, sí, utilizó otro término, ¿eh? Lo podríamos buscar en la red. Pero bueno, es fácil conociendo a Parada qué término puedo utilizar. Tampoco hay que devanarse mucho los sesos. En fin, tenemos temas también que son conflictivos en la tertulia. Yo, si me permitís aquí en la mesa, el primero que quisiera tomar, porque además hay una periodista representante del medio en la mesa y creo que es conveniente que lo abordemos. Estoy hablando del caso conocido como el caso Micol, que dicho así parece una cosa así como que lo está investigando el FBI. Oiga, el caso Micol. Lo dices así, lo vendes un poco y puede darte miedo. El caso Micol, como tampoco es cuestión de entrar mucho en el detalle de la explicación, porque entiendo que la mayoría de ustedes, los que nos siguen ahora mismo de una manera o de otra, lo conocen. Adelantaremos qué es lo que ha protagonizado, tras una información de nuestra magnífica compañera Ana García en el diario La Opinión, hace diez días o quince hará este fin de semana, a propósito de unas prácticas quizá un poco cuestionables por parte de la señora concejala Ángeles Moreno-Micol, de ahora Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, antes de ser concejala y luego, por lo visto, también siendo concejala según las informaciones de nuestra colega periodista. Informaciones que la formación política encabezada por su lideresa, ¿se dice así? ¿Lideresa? Sí, lideresa. ¿Lideresa está bien dicho? Bien. No, no, por no decir lidereso, pero lideresa está bien dicho. Vale. Alicia Morales, como digo, encabezó lo que más que una rueda de prensa parecía algo más parecido a un mitin, realmente, donde se intentó dar explicaciones a propósito de los presuntos errores, porque no quisieron decir otra cosa, que había cometido nuestra compañera al publicar esa información sobre la concejala Micol. El caso es que yo estuve en esa rueda de prensa y a mí no me quedó claro absolutamente nada. De hecho, las dudas que yo planteaba en aquel momento eran tales que invité a la formación a preguntarse si lo que debían de hacer ante una ignominia, según definieron ellos esa información tan grande, era denunciar al periódico. Porque yo para estas cosas soy muy claro, creo que no tengo término medio. En ningún momento, que sepamos, hasta el momento se ha hecho nada que tenga que ver con eso. Y parece que las aguas, que diría el Cursi, bajan un poco menos revueltas. Lola, más o menos lo he explicado de una forma decente. Sí, sí. Rectifícame lo que haga falta. No, no, es correcto. De momento no hemos recibido denuncias por parte del grupo de Ahora Murcia. Y bueno, lo sorprendente del caso, aparte de que Ángeles Moreno Micol, que ahora es concejala, antes de ser concejala, hizo una serie de negocios privados y cuando toma el acta de concejala, ese negocio privado lo pone, crea una empresa, crea su hijo una empresa para poder seguir con el proyecto. Lo más chocante es que Ahora Murcia es el segundo caso que tiene de un concejal, o en este caso concejala, haciendo negocios privados, Luis Bermejo. El primero. El concejal que tuvo que dimitir, bueno, no, lo echaron, lo echaron y tuvo que pasarse al grupo mixto y finalmente acabó dimitiendo de su acta y entrando Miguel Ángeles Zamora. Es el doble rasero que tiene Ahora Murcia, que es lo que realmente me ha sorprendido. Cuando sale o se destapa un caso de idéntica o de similar naturaleza, la de Luis Bermejo, lo que hacen es cerrar filas frente a la concejala en vez de obligarle inmediatamente a dar explicaciones, ya no públicas, sino al periódico que llevaba requiriéndole una explicación desde el mismo día, bueno, antes de que se publicara, evidentemente, para que la primera información ya saliera con su explicación oportuna. El periódico La Opinión no tiene nada en contra de Ahora Murcia, lo ha demostrado y sigue con naturalidad y con normalidad publicando noticias que nos mandan. Acudimos a su rueda de prensa, como tampoco tiene nada ni en contra del PP, por el caso Roque, ni en contra de Ciudadanos, por el caso de la concejala de Alcantarilla, que mintió en su currículum y también se publicó. A ver si iba a tener culpa de eso también. Por el caso de Joaquín López, que quedó con un fiscal, hicieron una foto y fue portada en el periódico La Opinión. Con lo cual, el argumento de Ahora Murcia de que el periódico ha iniciado una campaña contra Podemos y contra su concejala, pues se cae por su propio peso. Y, bueno, los papeles están en el periódico La Opinión. El caso está totalmente documentado por parte de la periodista, que ha hecho un magnífico trabajo, Ana García. Como es norma de la casa. Como es norma de la casa y como es norma de esta periodista de reconocido prestigio en esta región. Y creo que ahora Murcia lo que tenía que haber hecho es animar a su concejala a dar primero explicaciones al periódico y después explicaciones. Adelante, compañeros. A mí lo que me pasa con este asunto es que no solamente esa rueda de prensa no se dijo nada de lo que había que haber dicho, no solamente el espectáculo de ver ahí a todo el mundo cerrando filas, prietan las filas, recias marciales, nuestras escuadras van, que es un poco penoso que en una situación como esa, un partido que se las da capaz de regenerar a todo lo regenerable y que la cosa, pretendan que se ha acabado. O sea, eso es lo que más me choca. Que pretendan que esto se ha acabado. Que esto es una cosa que vendrán nuevas noticias, como ha pasado tantas veces en la política regional y en otras, que todo el mundo en la política espera que salte otra noticia escandalosa que tape la anterior. Pero yo creo que en la memoria de la gente de esta región, que pretendemos estar más o menos informados, este asunto está completamente vivo y sin que hayamos recibido una explicación clara de qué pasa aquí y por qué la empresa no estaba registrada y estaba ahí el anagrama de la empresa en los papeles y por qué un niño de 20 años tiene una empresa que no tiene ninguna actividad domiciliada en una casa de veraneo que se abre dos meses al año. Y todo eso, si se cree, Podemos o ahora Murcia o quien sea, que los ciudadanos, vamos a olvidarnos y esto se nos lo tragamos y aquí no ha pasado nada, que se lo quiten de la cabeza. Está muy equivocado. Está muy equivocado, que estamos con ello aquí pensando que alguna vez alguien nos va a dar una explicación en la cual podamos confiar. Sí, porque además en todo esto también media otra cuestión importantísima y es una acusación tremenda hacia un periódico que ha publicado algo que hasta el momento no han sido capaces de rebatir de una manera diáfana y contundente. Y como no lo han hecho, lógicamente la sociedad no nos vamos a quedar mirando al tendido como diciendo aquí no ha pasado nada. Yo puedo asegurarte que visto la trayectoria del periódico La Opinión, que yo tampoco, bueno, yo soy arte y parte porque formo parte de ese periódico, o me siento parte de ese periódico, y la trayectoria de ahora Murcia, por lo que acaba de decir Lola y por otras cosas, creo que cada uno va a quedar aquí en su sitio, o sea, que Ana García va a quedar en su sitio y la señora Micol va a quedar también en su sitio, todos vamos a quedar aquí en nuestro lugar. Está clarísimo. No, llama la atención la actitud de la oposición en general, ¿no?, los otros grupos políticos que como que han dado por zanjadas. Yo lo comenté en su día. ¿Dónde estáis? Sí, sí, no, directamente nada más. Cuando hablas con ellos, por ejemplo, con los de Ciudadanos, ¿no?, te dicen directamente no, que no hay caso. ¿Qué no hay caso? ¿Cómo que no hay caso? No hay caso, pues no hay caso, pero hay preguntas. ¿A veces que no hemos estado en el mismo sitio? Claro, claro, es exactamente lo que yo trataba de decir, no sé si ha quedado claro, que no se ha olvidado, que puede ser que... Aquí estamos comentándolo, de hecho, fíjate si no se olvida. Aquí estamos comentándolo, exactamente, más felices que la puñeta. Exacto. Además, de verdad, que no se nos ponga mal cuerpo por eso, porque, en fin. Pero si hay algo que comentar al respecto de estos temas, porque a ti como empresario igual esto te queda más lejos. Sí, no, al final las cosas hay que hacerlas bien, y está claro que, bueno, cuando uno luego se meta a política, tiene que ser consciente de que van a tirar mucho del hilo de todo lo que ha hecho de aquí atrás, ¿no?, y que tendrá que dar explicaciones de las cosas que no queden tan claras. Yo, al final, cuando me pasas hoy los temas, o sea, al final yo vivo en mi empresa, en mi mundo y en mis cosas, ¿no? Claro. Y cuando veo estas cosas un poco desde fuera, quizás no estoy tan en la audiencia como vosotros, lo que veo es que, oye, ¿cómo un político no tiene preparado ya su argumentario para todos aquellos temas que pueden quedar, no digo que sean ilegales, no digo que sean legales, pero que pueden quedar sobre dudas, ¿no? Cuestionables. ¿Cómo no tiene tu argumentario medianamente claro para explicarlo? Es un poco que aquí el tema, yo creo que hay dudas sobre... Sí, es increíble que Podemos y ahora Murcia, que sea, bueno, sobre todo... Es una bandera de la regeneración. Claro, y que sea caracterizado sobre todo por, bueno, pues por tener estrategias de comunicación muy potentes, muy... sin embargo, haya cometido un error como el que ha cometido su concejal, es decir, estar callada durante cinco días, es que eso da mucho que pensar. Quien calla autoria, ¿no? Porque, claro, si tú estás requiriéndole a la persona doliente una explicación y esa persona no te da ninguna... A ver, yo creo que lo normal era una reacción automática de decir, señores, miren, esto es mentira, y lo voy a demostrar, y necesito cuatro días para coger documentación, pero todo el mundo se calla. O sea, a su hijo también se le llamó y su hijo contestó en el momento. Claro. Incluso defendió el proyecto que había realizado diciendo que era sostenible, que era medioambientalmente la mejor solución y que él creó la empresa para seguir haciendo proyectos de esa naturaleza, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ahí hay un, digamos, unos entresijos que a lo mejor el gran público no conoce, pero su hijo es miembro de una junta vecinal, en Espinardo, está todos los días en el grupo municipal, está estudiando Derecho junto con su madre, que también está estudiando Derecho. Hay ahí una serie de entresijos y una relación entre ambos que, bueno, no es que no sea que sea insana desde el punto de vista administrativo, sino que es un poco rara, ¿no? Es un poco rara. Luego, su hijo también es el presidente de Wermur. Demasiada acumulación, quizá, de poder en un… Sí. Y la frase famosa de… No os preocupéis que en la confederación tengo yo personas que… En costas, en costas, sí. En costas, sí. En costas tengo yo personas que esto me lo pasan. Y a pesar de lo que… Bueno, lo ha demostrado. Tenía un informe contrario de la comunidad y costa lo aprobó, el proyecto. Sí, sí. Pero, bueno, que eso también tendría que seguir por algún camino, ver dónde está… Sí, en eso estamos, viendo a ver quién hay en costas. Quiénes son los contactos de costas que van… ¿Cómo está en costas? Sobre todo para decírselos a todo el mundo. Quiero decir que lo que hay que hacer es decirle a todo el mundo quiénes son esos contactos para que todo el mundo pueda acudir a ellos y que le solucionen los problemas de costas. El responsable de costas era del Partido Popular entonces y es el padre de una señora que fue concejala del PP. Yo como empresario, al final, tú, si tienes las cosas en regla, da igual. Claro. Que entren y vean, ¿no? Claro. No creo que aquí haya ningún problema. Pues que entren y vean, ¿no? No, no. En este caso lo que hablamos es que como empresario tú puedes tenerlo todo en regla, inicias un procedimiento y te lo dejan paralizado en cualquier sitio, durmiendo el sueño de los justos porque ya está en la parte alta del montón, o en la parte baja del montón y ya llegará, ¿no? Entonces, eso implica que hay una menor competitividad, hay una menor competencia y, por lo tanto, nos perjudica a todos, ¿no? Es decir, las condiciones tienen que ser para todo el mundo igual, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, en una de las entrevistas que le ha hecho la opinión al presidente, dijo precisamente que en medio ambiente, que bueno, no es costa, pero es parecido, hay más de 700 expedientes y miles de puestos de trabajo pendientes de esos expedientes y hay acumulados sin resolver, que por eso crea el famoso ARCA este, la agencia de... Muy importante saber los nombres de esas personas para que agilicen las cosas, por eso es que se las agiliza esta señora, para que las agilice a todo el mundo. Sí, claro, por eso digo. Hay que hacer hora extra a esos funcionarios que son competentes de los de Costa, que se los lleve al ARCA el presidente y que seguro que lo desatascan todo en un momento. Yo, segundo la propuesta de señor Enrique Nieto, por favor, los amigos de Costa, que nos están viendo o escuchando, si son tan amables de enviarnos, porque claro, la concejala creo que no quiere compartir sus contactos, lo comprendo, pero, de verdad, si ustedes nos están escuchando o viendo, por favor, envíennos sus nombres, lo dejamos en riesgo de secretismo. Para que las puedan utilizar todos los nudos. Eso es, eso es, no, 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 en exclusiva no, compartir. Vivir es compartir, Enrique, es que es así, está clarísimo. Y nosotros pues somos de eso, a nosotros nos gusta vivir y compartir las cosas buenas con la gente, porque eso además luego, el karma, ¿verdad? Eso viene de vuelta. Eso viene de vuelta. Siempre. Claro, joder, bueno, pues ya está. Bueno, yo si me entero ya no os preocupéis que os lo digo, yo paso un WhatsApp de estos y enseguida de ahí los nombres. Un grupo de esos que hiciste una vez con 500 personas. Anda que vaya tira, y venga, y los teléfonos de este por aquí, hombre, qué bien me ha venido el teléfono del otro. Vaya noche, vaya noche, qué día, qué día. No me quiero ni acordar, pero lo pasamos bien. Fíjate cómo te acuerdas tú, porque de eso hace ya meses, igual hace casi un año. Ay, Dios mío, bendito. Los que también tienen problemas, y saltamos de un asunto a otro, pero igualmente en la capital, en el Ayuntamiento de Murcia, los que tienen problemas precisamente son los en el Bando Popular, digo, el Partido Popular en el Ayuntamiento, con los hosteleros. Los hosteleros se han puesto, se dice, ¿verdad?, en pie de guerra. ¿Cuántas frases tiene el periodismo de estas tontas maniqueas que utilizamos permanentemente y que mal nos quedan? Bueno, pues se ha puesto en pie de guerra porque ha dicho que están hartos, que llevan no sé cuántos años aguantando ya tropelías del Ayuntamiento. Yo digo lo que dicen ellos. Y que este sábado, con motivo además de que se celebra en Murcia el famoso SOS Warm Up, yo digo los tres nombres, así nos quitamos el problema de encima, para que todo el mundo lo entienda, pues van a cerrar 200 locales situados por el centro de la ciudad. Lo cual es una cosa muy seria. En primer lugar, porque los propios hosteleros se van a perjudicar. Está clarísimo que muchos de ellos van a perder un muy buen día de hacer caja y de hacer negocio. Y en segundo lugar, porque el festival, que viene por segundo año consecutivo, con un nombre distinto al que se había celebrado, no sé cuántas ediciones, 8 o 9 anteriormente, resulta que no va a tener... El festival va a cubrir sus servicios, eso está claro, lo van a ofrecer igualmente. Y cerca de la zona del recinto donde se va a celebrar, los bares van a estar abiertos. Pero más allá de ahí no. Y eso también será un problema, porque cuando acabe la fiesta, la gente, y cuando antes acababa la fiesta, la gente se iba al centro y tomaba copas. Eso no va a pasar este año. El caso es que hay una ruptura clara entre alcaldía y hosteleros. Y yo lo que os quiero preguntar es si os parece correcta la decisión... Es una doble pregunta. Si os parece correcta la decisión de los hosteleros de cerrar. Y, en segundo lugar, si os parece acertada la postura que ha tomado alcaldía con respecto a esta situación. Que empiece de quien guste. ¿Esto se llama cierre patronal o cómo...? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Al final, un empresario está en su derecho a abrir o no su negocio. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a ver. Que yo sepa, las huelgas son de los trabajadores, pero los cierres patronales no sé si están avalados desde el punto de... Pero, bueno, he leído todos los trabajadores van a cobrar su nómina. Sí, sí, eso es verdad. Eso es así. Sí, sí, no, no, no. Lo que yo creo que hay que considerar que yo creo que este tema es un tema muy delicado, muy complicado, muy complicado porque hay una serie de partes con grandes razones para mantenerlo. Bueno, la primera cuestión que voy a decir, que es una butada, es por qué demonios se llama esto WOMAP y me he pasado mi vida enseñando inglés en un instituto. Es una cosa. Pero por qué demonios ponerle nombres en inglés a... Qué manía. Además, difícil de pronunciar. Además, la gente va a acabar diciendo WOMAP, WOMAP o algo así. Yo qué sé. Bueno, el caso es que el tema este es muy delicado y muy complicado, porque, por un lado están las personas que no pueden dormir porque están en el centro donde ponen bares debajo y todo lo que tú quieras. Pero también son personas que viven en el centro de la ciudad y que saben que no están viviendo en el campo ni en la huerta. Están viviendo en el centro de la ciudad y tienen una serie de peligros y de follones. También tienen ventajas sobre los que viven fuera de la ciudad y es que salen a la calle, compran en la tienda de la esquina, hacen las gestiones y tal. Eso ha sido la vida en las ciudades siempre. Y, por ejemplo, los padres que tenemos hijos que pueden estar en salir a tomarse una copa por la noche, preferimos abiertamente que estén en el centro de la ciudad a que se vayan con los coches a los alrededores y a los sitios donde pueden estar abiertos. Entonces, esos son tan ciudadanos como los que... Lo que pasa es que, Enrique, estamos, uno, a un año de las elecciones. Hay que tomar decisiones, ¿no? Decisiones sobre qué es lo que ocurre con las quejas vecinales y tal. Uno. Dos. Por la otra parte, yo es que estaba hablando con algunos hosteleros, más allá de la broma de lo del cierre, y decían, oye, es que aquí para efectos de los hosteleros ha habido una serie de irregularidades clarísimas, según dicen ellos. Y que piden que lo demuestren, piden que al ayuntamiento que demuestre que no es esto que ellos dicen. Ellos le han pedido un informe a un perito, ¿eh? ¿Cómo se ha hecho ese mapa de ruidos cuando resulta que, entre otras cosas, por ejemplo, por decir algunas de ellas, había que haber medido de manera continuada durante todo un año 365 días, y una de las técnicas decía en la rueda de prensa esta mañana, es que hacerlo 365 días es muy caro, lo hemos hecho. Bueno, a ver, si lo que dice la reglamentación es que hay que medir 365 días, o eso, o no tienes un informe para hacer un mapa de ruido. Esa es una de las circunstancias. Otra de las circunstancias, lo que tú estabas apuntando, Enrique, ¿cómo se hace eso de medir en algunas de las zonas en las que dices dos cafeterías que están al lado, justamente en Alfonso X, para quien nos oiga de cualquier otro sitio que no esté en Murcia, el centro, centro de Murcia, pues una avenida muy grande, pero resulta que solamente llega hasta casi el final. Entonces, hay una heladería que está un poco antes que es a las doce, heladería o el bar, a las doce y media tiene que tenerlo todo recogido, pero en cambio la que está unos metros más allá puede estar hasta las dos de la mañana. Entonces dices, vamos a ver, ¿cómo se ha hecho esta división? Es decir, hay una serie de circunstancias no bien aclaradas por parte del ayuntamiento, y lo que no se puede decir, en este caso sí que ya me pongo de parte con lo de los hosteleros, es, no, no, está abierta la negociación. ¿Cómo que está abierta la negociación? Si usted ya ha publicado en el BOE una serie de medidas que las puede poner el ayuntamiento en marcha en cualquier momento. O sea, que la negociación hay que hacerla previa a tomar medidas ya que llevan un carácter implícito de que se pueden cumplir en cualquier momento porque están en el BOE. Pero vamos, que no quiero... Esas son algunas de las conversaciones de esta mañana y yo creo que bien documentadas y después de la rueda. Es cierto que hay zonas de Murcia, como puede ser Pérez Casas, por ejemplo, donde la gente, yo sé, tengo un amigo que vive allí y dice que es que no puede ni siquiera ver la televisión porque el ruido que hace... El día que se junta allí la gente... No lo deja ver la televisión. No ya dormir, sino ver la tele. Y dice que además, poniendo aislamientos realmente efectivos, que no hay manera. Pero o sea, que todo eso hay que llegar a un punto de acuerdo. Pero lo que no se puede... O sea, a mí me parece absolutamente arbitrario que sin tener todos los datos se esté creando unas zonas que van a quedar fuera de... Que a las 12 tienen que cerrar o a la hora que sea cuando estamos hablando de un negocio que es tu vida, la vida de una familia, la vida de un montón de familias. Y entonces ahora resulta que por estar aquí, justo aquí... Ya no puedo. Y no allí, no puedo trabajar y tal. Pero que además el modelo de... Tiene que haber otras soluciones. Sin duda. El pienso que tiene que haber otras soluciones. El modelo de ciudad, yo creo que... ¿Qué queremos que sea Murcia? ¿Va a ser una ciudad turística? Pues entonces, que es una de las apuestas, ¿no? Sí, sí. No solamente de negocios, sino turísticas. Pues habrá que ver cómo desarrollamos eso, ese concepto. Dice, pues bueno, Murcia en los próximos 25 años. Que yo es algo que nunca he escuchado. Eso de... En otras ciudades lo hemos escuchado claramente. Valencia, con muchas cosas oscuras por ahí, decía, tenía un modelo de cambio de ciudad clarísimo. Cartagena. Málaga. La propia Cartagena. La propia Cartagena. Cartagena. Y en Bilbao, Madrid. Otras similares a nuestro tamaño. Entonces dices, si tú quieres ser eso, pues tienes que adoptar una serie de medidas y conjugar unas cosas con otras. Pero no algo así como muy arbitrario de voy a hacer un mapita, voy a cortar por aquí y tal. Porque entonces lo que da la sensación es que dices, que es que dentro de un año hay elecciones. De los hoteleros, 250 votos, ¿no? 250 que van a cerrar. Los otros vecinos, 2.500, pues ganan los 2.500. No sé, que es que ha dado la sensación algunas veces que es eso, ¿no? Sí, yo creo, opino como tú. Yo creo que los hoteleros en los últimos años sí que han hecho esfuerzos por aislar sus locales del ruido, y han hecho las dobles puertas. Es verdad que apagan la música a la hora que marca la ordenanza, recogen las terrazas cuando la ordenanza se lo dice. Ahora, el problema que se ha producido en este caso, que lleva el ayuntamiento negociando con ellos meses, y lo hemos publicado todas las reuniones que ha tenido, al igual que también se ha reunido con los vecinos, creo que el problema es también el escándalo que se produce fuera de los bares. Sí. Entonces, claro, eso es una cosa... La aglomeración de gente que hay fuera de ellos. Posiblemente tu amigo que vive ahí no es por el bar, es por las terrazas que hay, porque en España hablamos muy alto, nos ponemos a gritar a la mínima. No tenemos ningún tipo de miramiento. Y ahí falta pedagogía por parte del ayuntamiento también. Claro, claro. Y poner mano dura, mano dura también a los que están en la calle armando follón. Es que además una cosa es la terraza, una cosa es la terraza, y otra cosa es el espacio público donde está instalada la terraza. Me explico. Una cosa es un local con, vamos a decir, diez mesas, por ejemplo, a razón de cuatro personas, pues con cuarenta personas que se sienten, pero es que luego vas a Pérez Casas, y en ese espacio hay doscientas personas más de pie, hablando a gritos y con la copa a la mano. Las aglomeraciones que se producen todos los fines de semana y a todas horas, porque dices tú, bueno, solo por la noche, no es que ahora con el tardeo que se han inventado, que se han inventado aquí en Murcia, la historia esa, según decían los hosteleros, que la han exportado alicante y no sé cuántos sitios más, claro, se producen los mismos problemas que hay a las dos de la mañana, se producen a las cuatro de la tarde. Con lo cual hay sitios donde hay cola, la gente habla, va contenta, entonces, claro, no hay manera de solucionar. Y es verdad que el ayuntamiento ha apostado por los vecinos. Eso es. ¿Pero tú no crees que hay más posibilidades, aparte de la opción de los vecinos? Quiero decir, yo creo que ahí hay un campo que se puede... No, están muy enfrentados. Los hosteleros y los vecinos no se pueden ver. Porque le han metido denuncias, porque han denunciado al ayuntamiento, ahí, o sea, ahí, no sé yo, pero haría falta, no sé, no sé si alguien en una tercera vía o algo, pero yo los veo muy enfrentados. Sí, no, no, la negociación entre ellos yo creo que parece rota y muerta. Pues sentar en una misma mesa, los hosteleros y los vecinos y el ayuntamiento yo lo veo inviable. Me acuerdo, esos tres a la misma no se sientan en ninguna. Es una labor del ayuntamiento, ¿sabes? Claro, claro. No es ni de los hosteleros ni de los vecinos. Es el ayuntamiento el que tiene que conseguir que de alguna manera esto cambie, pero cambie no pagando exclusivamente los hosteleros, porque además si fuesen todos los hosteleros del mundo, de España o de Murcia, yo estaría de acuerdo, pero no, van a ser los que les haya tocado. La China, pruebas que decía Javier que incluso... El consejal dice que los que se quejan es un 5% de todos los que hay, que eso para él es un éxito, la ordenancia que ha hecho y todas las normas que ha puesto, porque solo se quejan un 5%. Pero hablamos de los hosteleros y no hablamos de la gente que disfruta de esa hostelería. Ahí es donde iba yo, exacto, Ginés. Pues que al final... ¿Os imagináis la ciudad de Murcia sin la hostelería? Por el amor de Dios. Es que al final... Es que parece una broma. Las terrazas en las plazas. Yo creo que es una de las... Si se vale, el estelero es que va a hacer negocio. No, el estelero tiene, monta una empresa para dar un servicio y satisfacer las necesidades de un público y a raíz de eso... También hay burbuja de bares. Bueno, pero los bares, también si hay rambares, los que no van bien o no lo hacen bien, ¿no? Yo creo que Murcia sin terrazas no es Murcia. No lo es. Es que no lo es. Además, Murcia sin la Plaza de las Flores, con el ambiente que tiene la Plaza de las Flores... O San Juan. O San Juan o Romeo. En esas plazas pagan unas cantidades de dinero por los locales, tremedundas, hasta tal punto que algunos negocios que parecen bollantes de esas plazas que tú acabas de nombrar están muy, muy al filo de cerrar o de tener problemas serios con... Sí, es lo que él dice. También se traspasan mucho. Se traspasan mucho, claro. Un poco es la gallina de los huevos de oro. En absoluto. En absoluto. Para los propietarios, sí. Para los propietarios de los... De los alquileros locales, sí, que son los que alquilan, ¿no? De los alquileres, sí, pero de los alquileros... Que ese es otro tema que nos llevaría a hablar de ello y si queréis lo comentamos, que me parece muy interesante, ¿no? Es el hecho del cerrojazo, precisamente, que han tenido que pegar últimamente comercios de toda la vida de Murcia, que ya viene pasando desde hace tiempo por esa doble cuestión, ¿no? La de la apuesta, en su momento, también, de parte del ayuntamiento, gestionado otra hora por Miguel Ángel Cámara, de los centros comerciales fuera de la ciudad y el abandono, por completo, del centro, porque eso ha sido una realidad. Es algo tangible. No hay más que pasearse por ahí y verlo. Y, en segundo lugar, los precios, vamos a decirlo así, poco moderados, muy altos, de los alquileres. Está claro que cada uno puede ponerle el precio que le dé la gana, pero a mí me parece que deberíamos tener quizá un mayor orden y concierto en este asunto. Si, de verdad, lo que buscamos es el bien de la ciudad y de todos los vecinos. Si solo buscamos nuestro propio bien, entonces no vivimos en comunidad, vivimos en otro formato, ¿no? No sé qué os parece ese asunto. Todo el mundo ha intentado salvar los centros. Todo el mundo ha intentado salvar los centros históricos de las ciudades, en todas las ciudades de España y de tal. Todo el que ha optado por vaciar los centros se ha encontrado con una ciudad desastrosa, como pasó con Cartagena en los 90, que la gente se fue del centro y Cartagena se caía a pedazos y ha costado veintitantos años poner a Cartagena como está ahora, que ya todo el mundo está feliz de verla tan bonita, sobre todo la parte del centro, que las partes alrededor del centro todavía están en malas condiciones. Pero que las opciones de sacar, eso que tú acabas de aludir, de sacar a todo el mundo hacia la nueva condomina y todo ese asunto, eso es un error absoluto, porque las ciudades ya se ha visto lo que pasan, se van quedando cada vez más vacías, acordaros de lo que todavía es platería y trapería de Murcia, con grandes cartelones puestos, tapando las fachadas. Eso fue de Amparo Martínez Vidal, porque detrás de las fotografías lo que hay es ruina y tal, y miseria. Sí, hubo un enfrentamiento entre concejales por esa historia, porque decía uno que no era bueno, uno también de su grupo, que no era bueno tapar los bajos comerciales con esa foto, porque realmente el que fuera buscando un bajo comercial no sabía. No, claro, estaba perjudicando. No tenía la idea, que lo que había que hacer era ponerlos más a la vista para que la gente los alquilara. Eso que tú dices, Enrique, que es un fenómeno reciente en muchas ciudades, es lo que llaman la gentrificación. Es decir, los centros de las ciudades están habitados por personas mayores porque también los alquileres de viviendas que se van quedando vacías hacen inviable que un joven pueda vivir ahí. Entonces, los centros de las ciudades se llenan de población anciana que realmente no tiene vida. Y porque todavía no hemos entrado en la fiebre de los apartamentos turísticos en Murcia. Como está pasando en otras ciudades como Madrid-Barcelona que ya es impensable alquilar un piso porque yo soy propietario y pongo un apartamento turístico, lo pongo de alta en mi envío, en cualquiera. En 10 minutos está alquilado. Y le saco muchísima más rentabilidad. Cada fin de semana. De todas maneras, eso es muy difícil. En mayor que lo han prohibido. En mayor que lo han prohibido. En Barcelona también han puesto límites. Sí, han puesto límites. No obstante, eso va a ser muy difícil que pase en Murcia, sobre todo si nos atenemos a una de las cosas que ha dicho Javier Adán. Y es que, ¿por qué apostamos aquí en Murcia? Es decir, si no tenemos claro por qué apostar, porque si... Pero eso es normal. En Murcia nunca se sabe por lo que apuesta. Porque se apuesta. No hay modelo de ciudad, claro, exactamente. No hay modelo de ciudad. Sí, sí. Hombre, Miguel Ángel Cámara sí ha apostado por lo que acaba de decir Enrique. Sí, por centros. Sacar del centro de la ciudad los comercios. Eso no es una apuesta de ciudad. Eso es una apuesta de negocio. Sí, pero que tiene consecuencias en el centro de la ciudad. No tiene un recidor público, tiene que tener claro lo que va a hacer con su ciudad. Yo creo que lo tenía claro. ¿De qué apuesta va a tirar? Sí, sí. Yo creo que lo tenía claro. Hombre, yo creo que... Yo creo que esa decisión de sacar de la ciudad, de poner el tranvíasas para sacar de la ciudad, nunca para meter gente de fuera y tal, todo eso se corresponde con una idea de ciudad, de negocio, de lo que quieras llamarle. Pero eso se corresponde con una idea. Sí, sí, sí. Con una idea errónea y negativa para la ciudad, pero una idea. La idea no es muy discutible, incluso podría ser muy discutible, pero que yo creo que ahí había una intención, una intención, de negocio por encima de todo. Absolutamente. Pero eso para mí no es una idea de un recidor público. No es una idea buena. No es una idea esa. No es una idea esa. Pero es una idea. No es un modelo de ciudad que diga, pues yo apuesto por el transporte sostenible ecológico y yo no todo de bici, de tranvías, de... Mira, tú, vosotros sois muy jóvenes, pero yo que soy muy... Puedo ser vuestro abuelo de todos. Yo he vivido lo que es la ciudad de Murcia en los 60 del siglo pasado. Entonces era una ciudad totalmente huertana, muy lánguida, sin vida, más que, bueno, el casino, ese tipo de cosas, ¿no? La ciudad cambió muchísimo en los 70, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80. Esta ciudad se llenó de fuerza con ayuntamientos que sacaban... O sea, era completamente distinto. La ciudad era completamente distinta. Después vinieron el auditorio, la serie de cosas que convirtieron a esta ciudad en algo especial. De pronto, es como si todo se acabara. Ahí hay una parte de la historia de esta ciudad en la que todo se estanca, se va estancando. Entonces, las ideas que van surgiendo son estas que estamos hablando. Vamos a poner unas zonas aquí para que la gente se vaya allí y tal y cual. Por cierto, que son zonas que creo que van de fracaso. Hay algunos negocios que se mantienen bien, pero en general la cosa no va muy bien. No hay saturación de centros comerciales. Por supuesto, toda la cosa de viviendas allí y tal, todo eso ha sido un fracaso absoluto. Otra cosa que además define los modelos, porque, por ejemplo, aquí hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una es que hay que darse cuenta de la frialdad, y es lógico, no se puede cuestionar, de la frialdad numérica con la que afrontan esas empresas estos proyectos. Tú no le puedes pedir una implicación emocional como yo le he escuchado más de una vez a algún concejal, incluso al antiguo alcalde, a propósito de un proyecto de este tipo, porque lo que se van a medir es en números y el día que los números no funcionen se van a ir y te van a dejar colgado empantanado con un pedazo de bicho ahí en medio de casi un arial que no te va a valer absolutamente para nada. Sin embargo, el centro de la ciudad sigue siendo el centro de la ciudad y si no lo cuidas al final pasa lo que pasa. Y un ejemplo de eso, de un modelo a seguir por parte de un municipio donde puede funcionar algo así, lo tenemos sin ir más lejos. En San Javier, donde hay un centro comercial que es el Dos Mares, que funciona a las mil maravillas, porque está gestionado, dirigido y enfocado para un tipo de público que vive todo el año allí y que además en los meses de verano acrecienta su población. Allí hay un modelo y allí funcionan y se no cerrará nunca, pero aquí el día menos pensado pues veremos la nueva condominia o veremos el taller cerrado, veremos los dos o el tiro, vete tú a saber. Y es por esa falta de modelo a la que estáis aludiendo. Lo bueno que tiene Murcia es que sigue creciendo en población y es una zona muy pujante aún económicamente por suerte de todo lo que es el Mediterráneo y especialmente esta zona. Lo que sí que he recordado esta mañana en las conversaciones con algunos de los hosteleros recordaba a lo que siempre se ha comentado. esto de los mapas y demás ¿cómo se ha hecho? Pues algunos decían pues se ha hecho algo así como lo de la Gran Vía de Murcia. La Gran Vía de Murcia aunque Clemente García que en aquel momento nuestro querido Clemente García era alcalde de Murcia y creo que quizás posterior, pero bueno es igual que la Gran Vía de Murcia llega un momento en el que se divide en dos. ¿Por qué? Pues porque había una persona que mandaba mucho y dice que no me tiráis la casa. Que entonces justo la Gran Vía cuando llega al corte inglés cambia y va hacia la Redonda en lugar de haber sido una Gran Avenida toda recta como suelen ser las Gran Vías en cualquier ciudad. Pues esto es lo que algunos de los hosteleros decían que es que se estaba dando alguna de esas circunstancias aquí, por ejemplo. Porque había alguna persona que mandaba mucho en la zona de Alfonso X y decía aquí de manera intransigente lo del ruido. Por aquí se tiene que... Y entonces los mapas estaban hechos las divisiones más bien en base a quienes mandaban mucho en esas zonas aunque bueno sí que coincide con las zonas de afluencia pero dice no me digas sí, sí porque tal y tal igual presentan muy a menudo denuncias en el ayuntamiento y a estos se les tiene mucho respeto dice no me facticien no puede ser que estemos en esa bueno pues son comentarios de algunos de los hosteleros que les preocupan alguien manda mucho es así es que es así yo lo que creo la verdad que en eso pienso que coincidimos todos es una lástima que nos veamos en esta situación me da la sensación de que el enfoque de alcaldía no ha sido quizá el más certero a tiempo están de arreglarlo creo yo a tiempo están de arreglarlo y es difícil porque estamos en pasado mañana el cierre de los bares si no hay pegas de un giro importante se va a producir el próximo sábado 5 de mayo con el consiguiente perjuicio para la ciudad y insisto para la ciudad y para los hosteleros fundamentalmente no tanto para lo de festival porque en el festival yo creo que los hosteleros dicen que se hay solución que se hay solución esta mañana sí que es verdad que lo decían al menos en un ámbito más privado pero que decían con un solo gesto del ayuntamiento un solo gesto en cuanto a que el diálogo ese que siempre se dice desde el ayuntamiento y que seguramente que se quiera proponer pero que sea efectivo que sea real y sabemos que aquí pues habrá que juntar nuevamente a tanto las partes de los representantes de los ciudadanos los afectados por el ruido como los hosteleros como la parte política de quien gestiona este ayuntamiento entonces con ese gesto yo creo que estarían dispuestos ellos ojalá que eso así ocurra porque es cierto que el antiguo Juan y todo el resto de los nombres que hemos tenido pues ha sido una marca que ha sido conocida en toda España y viene gente que luego se marcha muy satisfecha y son auténticos propagandistas de Murcia en sentido positivo pues esperemos que no se vean frustrados por no comerse una marinera en la Plaza de las Flores estas cosas de los festivales y tal como acabas de señalar crecen muchísimo fijaros yo me recuerdo cuando empezó la Marra de Músicas en Cartagena se ha convertido en una cosa de prestigio ya es un clásico además sí el Festival de Lleyes de San Javier el Festival de Teatro de San Javier que tiene muchas oleras o sea esas cosas van creando incluso gente que viene ya sin ser el golpetazo de un festival de estos de los jóvenes donde vienen miles y miles de personas pero se quedan como cosas que le dan personalidad a la ciudad yo no sé cuántos premios ha tenido ya el Festival de San Javier o el Festival de la Marra de Músicas en un sitio o en otro el año estudiando en Barcelona en la universidad conocí a Murcia por eso para que veas muchos barcelonenses además le llamaba la atención los cubos de quinto fíjate era como dice me pusieron la cerveza en un cubo con hielo es que lo que dice Javier Adán es que no hay mejor prescriptor que alguien que vaya a tu ciudad a disfrutar de algo y vuelva a la suya hablando maravillas es que ese es el que te vende la ciudad Murcia es eso Murcia son terrazas Murcia es día el sol la alegría hay que respetar a los vecinos es una convivencia es que yo creo que habría que preguntarle a los vecinos también no digo solo a los vecinos que los sufren no digo a los vecinos pero no digo solo a los vecinos en este caso que pueden sufrir la en fin vivir en el centro de Murcia tiene sus cosas malas es que es así es así pero ojo pero no poder dormir y que te eso te produzca patologías pero vayamos más allá preguntémosle también a la gente indiscutiblemente que viven en comunidad claro pero tiene que haber mira yo no me vamos no me creo que este problema no tenga solución yo tampoco yo es que no me lo creo es que la postura está muy enfrentada demasiado alguien tendrá que llegar y hacerle el ayuntamiento no es capaz lleva años con esto desde ahora lleva años y años si si hay una quejada me vais a perdonar yo creo que el primero el primero de los murcianos en la capital que nuestro alcalde es el que tiene que dar un paso al frente y decir señores esto hay que ponerle un fin y se ha acabado es decir si no lo hace él pues entonces lo tenemos mal pero es que es el primero que debe de hacerlo vamos a ver aquí al alcalde cuando las cosas las hace bien pues le aplaudimos y le sacamos en procesión si hace falta pero yo entiendo que ahora es su misión si no para que está ahí es decir lo que tiene que dar es ese paso adelante si lo da y por la otra parte no hay una respuesta positiva entonces tendremos que pedirle reclamación a la otra parte y decirle señores igual ustedes se han metido en una posición demasiado cerrada pero si no aparece entonces en qué estamos sin entrar siquiera en la parte turística sin entrar en esa fíjate que estamos hablando de ella como importantísima entramos en la universitaria aquí hay 35.000 universitarios por un lado 15.000 por otro por el otro y tal esa gente tiene que moverse por aquí y tiene que ofertarle la ciudad un nocio absolutamente y además un nocio que sea lo más alejado de los coches y lo más alejado de tal ellos viven en pisos en residencias en el centro de la ciudad yo creo que la ciudad debe responder a eso debe responder a que esos chavales necesitan una vida por supuesto esa vida no puede cargarse la vida de los vecinos y no dejarlos dormir pero tiene que haber algún tipo de historia y de solución que tranquilice lo que no puede pasar a mi juicio yo creo que que el tirar por la calle en medio no es la solución dices tú dices Lola que llevan 4 años o 5 años o 50 años tal pero entonces es que no se ha hecho bien esto tiene que tener una solución que no sea la de lo que ya hemos hablado al principio de que hasta aquí sí y de aquí allí no y luego otra vez sí y tal pero que además vamos a ver decía Lola y por supuesto hoy el descanso de los vecinos hay que respetarlo y ojo que yo por suerte no he tenido nunca una circunstancia de esas de tener un bar abajo de mi casa que tal por lo tanto parece que se habla más fácil desde fuera el sufrimiento pues puede ser me imagino que horrible por eso a raíz de pasar una noche en uno de los pisos de no hombre por eso que por supuesto que no es que barra libre y ya está ya está el amanecer todo el mundo y esto porque en base al turismo no no si no estamos hablando de eso pero sí que cuando tomas una serie de medidas que yo es lo que sí que intentaba recoger en cuanto a las quejas de los hosteleros perdón si tú lo que lo que dices es que tienes encima de la mesa un mapa de ruidos y ya para empezar no está bien hecho pues es que entonces ya tienes una carencia ahí porque entonces dices oye esto como lo hacemos o sea eso en realidad perjudica tanto a los vecinos como también a los propios hosteleros o sea a todos claro por eso a mí lo de la excusa de lo de es que es muy caro me parece de una cosa tremenda ha sido de patio de colegio que el consenso el consenso hay que llegar a él perdonad estoy con la alergia en la primavera el consenso hay que llegar a él pero que con medidas por decirlo así de carácter científico si se puede decir de esa manera porque si no y luego el tema de los horarios yo una de las quejas que tienen es que las terrazas una noche de verano cuando tú quieras cenar fuera tú no puedes ponerte a las 12 menos cuarto a levantar a la gente porque tienes que ser rosa otra cosa es decir vale es que están hasta las 3 de la mañana tomando copas aquí sentados y tal pero yo creo que si se puede llegar a un acuerdo con temas mejor de horario ser un poco más flexibles o adaptados a los hábitos que tenemos los murcianos de cenar a ciertas horas y tal no olvidemos que muchos de los que son vecinos luego también son usuarios de esos bares si no en esa plaza lo son en otra al final se requiere un entendimiento yo estoy con Enrique en que no me creo de verdad que no haya una solución para esto igual para el sábado vamos un poquito justo ya vamos a ir un poco justo porque más lo que ha dicho Lola también no hay un gesto decían los hosteles con un gesto con un gesto en pro del diálogo que diga el concejal que da una moratoria que suspende la ordenanza la norma que gesto no sé no no pues uno no le va a mandar la policía pues uno uno es que sea uno de tantos lo que decían era el gesto ese que proponga el nuevamente iniciar esa mesa de diálogo y demás eso decían pero tiene que ser un gesto yo estoy contigo además me consta que es así además lo rubrico por diferentes vías entiendo pero lo confirmo tal cual lo dices pero entiendo que debe ser un gesto muy contundente porque si no también los hosteleros están con la mosca en la oreja porque les han dicho tantas veces oye que es que no te preocupes que esto lo vamos a hablar y lo vamos a hacer ha habido un montón si claro estoy pensando en Salamanca que estuve no hace mucho fíjate la plaza mayor de Salamanca como se pone por las noches no hay nadie es que sales por los laterales Italia donde vayas están los chavales de la universidad y en invierno a las 12 de la noche con 5 grados bajo cero y no pasa nada y están todos ahí pero los vecinos no están tan contentos no pero supongo que los vecinos yo no los vi allí no parece cerrado si en huele a los hosteleros alguna fórmula habrán encontrado las quejas de vecinales por ruido son recurrentes en toda España no solo aquí en Murcia es decir los murcianos no son los más quejiques ocurre y de hecho hay una alcaldesa que fue condenada y está inhabilitada 7 años precisamente por no hacer caso a las quejas vecinales y a las denuncias que pusieron los vecinos de la policía por meterla en un cajón ahí se había saltado se había saltado la normativa claramente había sanciones pero no tomo las medidas en la cabeza que es un mal del siglo XXI los ruidos ya no solo de los bares también el tráfico está generando muchas tensiones en muchos sitios los vecinos de la zona norte con el tranvía el paso del tranvía y la campana a las 7 de la mañana también se quejan quiero decir que es que en España hay un problema de ruido y nadie le hace caso somos de Jopón el segundo país más ruidoso del mundo nos ha costado 25 minutos venir de la seda aquí en el coche en la sala de 10 de Revenga que hemos estado allí un cuarto de año la contaminación acústica que es todo el fenómeno al que nos enfrentamos es cierto o sea que en los niveles que hay en España y en algunas zonas de Murcia como sabemos casualmente uno de los mapas que se hizo en su día donde peor se vivía en ese sitio era en Nonduermas parecía como que el nombre iba a propósito estaba hecho breve estaba hecho breve ese ya fue el paso de los trenes también ahí claro si el ruido es todo porque también eso es una de las cosas que decían los hosteleros oye si se puede discriminar parece ser en las mediciones que se han hecho lo de los camiones y lo de no sé qué porque no también discrimináis con el software ese que tenéis lo que es lo que es los espacios de los restaurantes y los bares y que es cuál es el ruido normal de la calle esta de esta calle y no eso es muy complicado corcho o sea si podéis hacer lo de los camiones pero no lo otro lo otro no verdad curioso quiero decir que creo que hay posibilidades de gestos de diálogos y de continuar y cuando se dice pero pues hablar más pues claro pues hablar más habrá que hablar hasta el final hasta el final hasta que se solucione y que no se vayan tomando otra serie de medidas mientras que oye pero es que dices que nos sentemos a hablar y tú mientras vas de una manera contundente pues eso ojo que eso de los vecinos por supuesto que por nadie pase pues si es que hablando de ruido yo creo que lo mejor hubiera sido llamar a un profesional pero del buen sonido hubiéramos llamado a Alberto Garre por ejemplo y esto le hubiera puesto un arreglo pero rápido lo mandamos Alberto Garre el sobrino me mira Enrique Nieto diciendo coño que pinta Alberto Garre no 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 con la maleta de las herramientas viene aquí Alberto Garre músico músico Alberto Garre músico claro ya sabía yo que la cosa me iba a salir por ahí lo mandamos con la sinfónica a donde esté el problema dan un concierto y Virginia allí te imaginas una negociación entre el alcalde y los vecinos y los hosteleros y oye y Virginia Martínez dirigiendo la orquesta oye seguro que llegaban a un acuerdo que pedazo de idea hemos tenido a ver si nos escucha Alberto Garre y lo pone en marcha me encanta lo del concejal de la cosa es una cosa que bueno no están muy contentos con él los hosteleros con el concejal de la cosa no los veo yo muy entusiasmados con Jesús Pacheco pues se pone otro será por concejales Jesús es del sector hombre toda la vida además y ha sido vicepresidente de este mur también es que fíjate el asunto fíjate el asunto como se pone no os lo vais a creer no os lo vais a creer llevamos una hora cascando aquí oye sin café ni nada el día que nos pongan algo aquí los de producción ya verás tú agua mira un vaso de agua aquí y lo que más me fastidia Lola en plástico nosotros que estamos por por reciclar y nada de mi manera en la 7 me ponen una taza en la 7 pone en taza pero con el logo de la 7 joder que nivel el presupuesto como se nota el presupuesto ahí como se nota 15 millones de euros que me dices al año en taza no en taza no hombre si le da 15 millones en taza no me digas no tiene el ente tanto la tele como la radio tienen este año 15 millones 15 millones de euros no está mal yo con 15 millones de euros hacía una cosa decente no digo que tan buena como la 7 pero decente si la hacíamos con 15 millones y sobraba para un viaje es como un millón y pico al mes 250.000 euros a la semana que maravilla menos mal que de letras menos mal que de letras el profesor cachas en la mano Enrique que bien tú fíjate que tenerlos y decir que esta semana había bien bueno pero las tejiones legislaturas eran bastante más millones bueno claro llegaron a 80 no llegaron a una cantidad de astronómicas yo quiero recordar que la vez que más estuvo en el entorno de los 48 millones de euros y con eso era la televisión más barata de todas las autonomías porque cuando te mirabas en el espejo de la valenciana por cierto que ha empezado otra vez otra vez han vuelto no ha surgido han surgido de sus escritas aquellos tiempos en los que los tertulianos y comentaristas y opinantes no lo digas no lo digas no lo digas nos daban una pasta por ir a aquellos sitios que era de mucho cuidado pero de mucho cuidado porque y lo llevaban en taxi creo recordar sí, sí, sí yo tenía había bocadillos yo recuerdo que tenía mira a Ginés el pobre yo nada yo bocadillo cuando me abran sangre no pillo nada a Ginés lo tenemos bien por otro lado lo que pasa que yo como nacía en crisis o sea yo ya empecé mi carrera profesional en la crisis tú no has conocido otra cosa esa es la ventaja que tenéis vosotros estáis acostumbrados de nacimiento a la penuria a nosotros nos ha costado mucho trabajo hacernos a esto los que nacimos en la posguerra siempre íbamos subiendo 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 como nacimos en el más absoluto barro de la calle más abajo no había nada claro era subir siempre siempre subir y era fantástico o sea por ejemplo claro nosotros todos los de mi generación hemos no ha habido nadie creo yo que haya ido hacia atrás todo el mundo fuimos siempre hacia arriba tuvimos me acuerdo cuando los cuartos de baño o sea esto es un milagro ¿qué ha pasado? o sea no sé todo aquello era siempre el móvil y luego fíjate cuando llegamos por ejemplo con lo que habláis de la televisión yo me acuerdo que iba un día a la semana por la mañana y luego de vez en cuando por la tarde una tertulia y era una pasta como vivías Enrique era una pasta ¿te llegó el jamón nuestro de navidad o no te ha llegado? yo pillé un cierto no me ha llegado ¿dónde hay que protestar? mira a ver producción producción ¿qué pillaste tú dices? no digo pillé un poquito de época buena muy poquito eso fue un flash pensabas que era un sueño pero me acuerdo me acuerdo que estaba yo dando clases para comisiones obreras de energía solar para que veas y yo me miraba a la gente de adelante o sea en el sentido de que estaban desnutritos no desnutridos en el sentido de que la energía solar estaba ya totalmente muerta eso sí en España 2008 totalmente muerta y yo es que me sentía hasta mal conmigo mismo digo ¿y qué motivación tiene esta gente? si estoy yo que no puedo vivir de lo mío ¿qué le digo yo a esta gente? con máster 2 y tal fue un poco pero sí es verdad que estaban muy bien pagados esos cursos y eso también bueno recortes por todos lados ¿no? el catering en el catering está la clave amigos el catering tiene la respuesta para casi todo ¿qué le vamos a hacer? bueno pues 18 millones de euros ¿15 has dicho? ¿18? 15 15 no le metamos tres más así ahora se vienen arriba se vienen arriba nada tomo nota de lo de las tazas tomo nota de lo de las tazas veremos a ver si la semana que viene no hay tazas aquí aunque no haya un presupuesto de 15 millones de euros pero salís de aquí vais ahí a la derecha y hay un almacén donde puedes comprar todas las tazas que yo con un euro le ponemos unas pegatinas también con el logo de ron le ponemos una pegatina de ron pero luego en el microondas se las baila y las babajillas que parecen de carbonato oye madre mía pues las tiramos tú ya que pones unas pon unas unas de categoría si tardamos un poco más en que vengan pues no pasa nada no hay problema igual con la nueva temporada los celopedismos a los reyes los reyes que son de agosto porque nosotros se va ahí a la fábrica esta de Totana de los sí, sí, sí de la región de la artesanía de Totana eso siempre nos vamos a ir a buscar la goza que te la hagan nos vamos a ir a Valencia ahora te vas a hablar y que te la hagan eso es pues ya está queda dicho si hay aquí algún problema los contortulios dan la solución una cántara una cántara que bonito sería tendido a su enjundia aquí en medio una cántara aquí venga el botijo el botijo hombre el botijo oye tienen unos monísimos en el centro de artesanía yo estuve el otro día que ibas a decir que tenían unos monísimos en la 7 no me imagino yo al personal allí a pitorro los botijos lo han remasterizado y lo han actualizado y de ninguna forma hay un botijo una cosa con un cachante lo tenéis en el cuerpo para mandarlo a Inglaterra a un intercambio digo bueno voy para allá y compro productos murcianos y estuve a punto de mandarle un botijo si no hemos puesto nada y no os he hecho ni con agua caliente como ponga aquí algo de comer unos saladitos o algo así os quedáis yo recuerdo que mi abuelo le echaba un poco de anilla el botijo como era de barro bueno antiguamente claro sabía un poco el agua ahí como a barrillo y entonces le ponía unas gotas de anilla y estaban mostrados los nietos empinándonos una alegría que lleváis en el cuerpo yo si vais a poner el café prefiero que me deis un euro y yo me tomo el café ¿qué me dices Enrique? una maquinica aquí de esta de George Clooney le lanzamos un mensaje que hoy en día llega todo por internet George mándate algo pero me ha encantado entre lo del concejal de la cosa y lo del euro para el café por favor esta tertulia tiene altura anótese en producción el euro semanal para Enrique Nieto y su café si oye ya puestos te ponemos dos con uno compras más barato el café que Zapatero era uno veinte ¿no? aquel café ¿cuánto era? 60 centímetros no entonces no es que es más barato el tema de la celebía es muy interesante ya te digo yo tengo el estudio cerca del mercado de Verónicas bueno pues desde ahí hasta digamos 200 o 300 metros un zumo de naranja y media tostada de aceite bien hay una diferencia en el punto de partida hasta el punto de intermedio y tal va subiendo 50 céntimos 70 céntimos un euro un euro 30 pero para tomar lo mismo desde la zona más interracial más desde la calle a la zona de la plaza de la flora no no el zumo es totalmente bueno y fantásticamente totalmente bueno y muy bueno pero hay una diferencia hasta de un euro 30 me parece que es de un punto al otro que sí que sí que sí y entonces por eso es lo que pienso yo que eso será debido a lo que valdrá el alquiler de los es verdad que tú coges el localico ese que yo sé que os gusta que está en la calle Riquelme que hace esquina y te lo tomas ahí a un precio estupendo y cruzas por esa calle ya a donde te lleva la plaza de la flora y de ahí para arriba ya te santiguas porque ya sabes lo que te va a venir la plaza de la flora es cesa la multiculturalidad en el caso es la que la de los turistas pero eso pero la otra la otra donde está la multiculturalidad es una obrera que gusto que gusto amigos amiga amiga y amigos pues lo dejamos aquí porque es verdad que llevamos una hora cascando como decía antes y fíjase cómo será la cosa que hasta he mentado que se dice aquí he mentado a Alberto Garra y si le ha ocurrido aparecer hasta por el Facebook Live y ha dicho sí que lo sí sí aquí lo tengo yo y estoy diciendo que lo de los saladitos es una cosa muy seria que no lo tomemos a broma en fin no te preocupes Alberto contamos con ellos y una vez que hemos puesto el euro para el café de Enrique será por saladitos joder Lola García un placer como siempre contar contigo gracias a vos a ver si puede venir más a menudo Leche que esto se alegra hombre sí el otro día me pegaron una bronca hombre es que hasta que no lleven mujeres a la tertulia no vemos la tertulia y yo joder porque nosotros la invitamos lo que pasa es que pues lo tenéis más difícil claro con el trabajo que habrá allí en el periodo yo puedo venir si libro y eso sí pero en horario de trabajo no puedo venir si tuvieras un compañero de trabajo en plan concejal Peñaranda en el PSOE que te facilita lo de conciliar pues entonces lo tendrías por nadie pase por nadie pase tampoco que por nadie pase muchas gracias Lola gracias Enrique Nieto un abrazo hasta la próxima Javier Adán gracias por venir presidente de AGE Ginés Ángel muchas gracias un abrazo lo dejamos aquí nosotros pero la radio continúa mañana por la mañana también tenemos emisión como es lógico y el fin de semana algo caerá si ustedes la ponen pues ya saben escucharán se informarán y sobre todo con nosotros lo que sí que prometemos es algo seguro se van a entretener se lo van a pasar y quién sabe hasta de vez en cuando puede uno encontrar la solución a algún problema como por ejemplo el que se ha planteado hoy entre los hosteleros el ayuntamiento y los vecinos de la capital ojalá se arregle y desde aquí abogamos por ello lo dejamos y nosotros aquí en las cosas como son nos volvemos a ver el próximo lunes si Dios quiere pero será a las 6 de la tarde con una tertulia yo diría que menos animada menos divertida animada sí será pero menos divertida un poco más dura porque los que vienen son los políticos en este caso los concejales del ayuntamiento de Murcia no diré lo de que por nadie pase porque van a venir así que hasta el lunes ¡Suscríbete al canal!